Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul de nuevo y en esta ocasión voy a traeros un gameplay comentado de Marvel's Avengers o Los Vengadores del juego de Square Enix y Crystal Dynamics que ha podido probar Carlos Leiva, nuestro enviado especial en la Gamescom, que ha disfrutado del título y gracias al cual podemos contaros lo que nos está pareciendo hasta el momento este juego al que tantas ganas le tienen todos los aficionados a Marvel, al universo Marvel, sobre todo gracias a todas las películas y especialmente a las películas de Los Vengadores. Lo primero de todo es admitir que nuestro primer contacto con Marvel's Avengers no ha sido del todo lo esclarecedor que imaginábamos, ya que la demo que hemos podido probar es tan poco representativa de lo que nos encontraremos en el juego que no tenemos muy claro qué esperar de él en muchos aspectos. Sin embargo, esta partida sí que nos ha permitido ver el enorme potencial que esconde y la gran ambición que rodea el proyecto. A fin de cuentas no estamos hablando de un simple título licenciado que solo busca aprovecharse de la marca, sino que estamos ante una superproducción contadas detrás. Un juego ambicioso y con un gran presupuesto detrás que aspira a estar a la altura de los icónicos superhéroes de la Casa de las Ideas, y eso es algo que se nota desde el mismo momento en el que coges el mando. Para quienes no sepáis nada sobre este esperado lanzamiento, decir que nos encontramos ante una aventura de acción que puede ser disfrutada tanto en solitario como en compañía, y que hará gala de un modelo de negocio de juego como servicio, por lo que recibirá multitud de nuevos contenidos tras su lanzamiento inicial que llegará por medio de actualizaciones gratuitas para todos los jugadores. Tal y como su nombre indica, aquí los grandes protagonistas son los Vengadores, de modo que podremos encarnar a Capitán América, Hulk, la Viedad Negra, Thor o Iron Man, para repartir solpasos y una infinidad de misiones en una historia completamente original que se ha escrito en exclusiva para el título. Su premisa argumental no es especialmente original, pero sí muy interesante y atractiva, ya que nos llevará a un universo en el que el grupo de héroes falló al mundo al no poder evitar que Taskmaster, o el supervisor en España, consiguiera desatar un gran desastre en San Francisco, con la fuente de energía experimental que acababan de desarrollar para el Helicarrier, provocando así la disolución del equipo. En los 5 años que pasan desde estos fatídicos sucesos, las cosas no hacen más que ir a peor con la aparición de AIM, una malvada organización que se hace con el poder y que busca erradicar de la faz de la Tierra a toda persona que tenga superpoderes. Como podéis suponer, nuestro objetivo no será otro que el de volver a reunir a los Vengadores para combatir a AIM y salvar el mundo una vez más. Eso sí, aquí conviene destacar que nuestros héroes se encuentran completamente devastados por la culpa y la responsabilidad de lo que ocurrió aquel día, por lo que no volverán a la acción así como así. Por ejemplo, Hull pierde la fuerza de voluntad para convertirse en Bruce Banner y Tony Stark se queda sin su dinero y tecnología, así que será muy interesante ver el desarrollo y evolución que les darán a los personajes. La demo que hemos jugado es tal y como podéis suponer muchos de vosotros, el prólogo de la aventura, o lo que es lo mismo, el día en el que los héroes fracasaron. Esta sección jugable es exactamente la misma que se ha podido ver en el vídeo de Square Enix que ha publicado durante esta semana o lo que estáis viendo ahora mismo en este gameplay comentado. Al tratarse del nivel introductorio, nos permite probar en diferentes partes de esta misión a cada uno de los cinco protagonistas, ofreciéndonos un pequeño adelanto de lo que nos encontraremos más adelante cuando los reclutemos. Para ello, en Crystal Dynamics se han apostado por diseñar una fase muy cinematográfica y lineal en la que no tenemos libertad alguna, llevándonos por una sucesión de espectaculares vídeos y scripts en los que los Quinta y Neven son constantes. Puede que esto no nos suene muy emocionante, pero hay algo que hace muy bien, mostrarnos las acusadas diferencias que existen entre cada uno de los personajes. El sistema de combate es relativamente simple, basándose en la realización de combos con dos botones, ataque flojo y fuerte, esquivas, habilidades especiales, golpes cargados para romper escudos y ejecuciones cuando llenamos las barras de aturrimiento de los rivales. Si bien los controles son similares para todos ellos, cuando luchamos la experiencia de cada héroe cambia por completo. Por ejemplo, Thor o Thor nos ha recordado mucho al Kratos del último Ghost of War, con golpes potentes y muy contundentes, además de tener la posibilidad de lanzar el martillo para golpear e inmovilizar a enemigos lejanos. Además, Thor también tiene la posibilidad de volar y el dominio del trono para realizar devastadores ataques eléctricos, teniendo un personaje muy completo y divertido de llevar. Hulk, por su parte, puede dar grandes saltos y se centra en el combate cuerpo a cuerpo, donde destacan sus técnicas para exaltar potentes ataques de área. Una de las cosas que más nos han gustado de Hulk es que podemos agarrar a nuestros adversarios y mantenemos el botón de ataque cuando los impactamos, una maniobra que nos servirá para usarlos como armas y ganar un mayor alcance con movimientos más amplios, ofreciéndonos en definitiva a un personaje muy divertido y muy fiel al Hulk original. Iron Man, por su parte, es todo lo contrario, un héroe que prefiere mantener las distancias con sus enemigos y acribillarlos a disparos o con potentes rayos láser mientras se mantiene relativamente a salvo volando. Eso sí, no os penséis que esto impide que se pueda defender cuerpo a cuerpo, ya que cuenta con varios combos muy apañados. Tampoco nos podemos olvidar del Capitán América, quien puede usar su escudo tanto para defenderse y bloquear ataques como para pasar a la ofensiva, lanzándolo y provocando que rebote con todos los rivales de la saga. Además, es un experto combatiente en distancias cortas y verle repartir guantazos es todo un espectáculo, ya que disfruta de algunas de las animaciones más chulas y elaboradas de todo el juego. Sin duda, es el personaje que más hemos disfrutado controlando. Por último, tenemos a la Viuda Negra, una heroína que nos ha recordado inevitablemente a Lara Croft, ya que podemos apuntar y disparar con sus dos pistolas, un movimiento que en lo jugable se siente exactamente igual que el gunplay de los últimos Tomb Raider. Además, cuenta con un látigo que puede utilizar para atrapar al vuelo algunos proyectiles y que también puede usar para acercarse rápidamente al rival y cerrar distancias para forzar el combate cuerpo a cuerpo, aunque sus armas nos han parecido mucho más útiles que sus combos. Todo esto es algo que podéis ver por vosotros mismos en este gameplay que estáis viendo ahora mismo, pero lo realmente importante aquí es que nos ha gustado mucho las sensaciones que nos han transmitido todos los héroes a los mandos. Los intercambios de golpes son muy satisfactorios, las animaciones están bastante elaboradas, los controles funcionan a la perfección y las batallas se desarrollan con gran fluidez y de manera orgánica, por lo que enlazaremos combos, técnicas y maniobras más o menos elaboradas de forma muy instintiva. Nuestro gran temor aquí era que el resto de misiones siguiesen esa tónica tan inconsertada de Scripps y Quinta en Evans, aunque sus productores nos han asegurado varias veces, no fuimos los únicos que preguntamos por ello, que tras este prólogo las fases se abrirán muchísimo más, con escenarios muy amplios y repletos de posibilidades en los que seremos nosotros los que marcaremos el ritmo de la acción y por lo que nos enseñar una puerta cerrada de algunos de sus niveles más avanzados, no parece que mientan, aunque todavía desconocemos cómo están diseñados y qué tipo de experiencias nos ofrecerán. Otro detalle importante es que habrá una campaña que solo se podrá jugar en solitario y que será donde se desarrollen las tramas de los personajes, de modo que en ella no podemos seleccionar al héroe con el que queramos jugar, ya que iremos encarnando a uno u otro según lo dice la historia. Evidentemente también habrá una gran cantidad de misiones que pueden ser jugadas tanto en solitario como en compañía, hasta 4 jugadores simultáneos, y en las que podremos jugar con cualquiera de los protagonistas que hayamos reclutado. Lo mejor es que ambos modos comparten progresos, así que mantendremos todo el equipo y los niveles que hayamos alcanzado, una decisión muy acertada que hace que todas nuestras partidas cuenten. Hablando de progresos, conviene comentar que podremos subir a nuestros personajes de nivel para hacerlos más fuertes, desbloquear nuevos combos y habilidades, y obtener piezas de equipo cuya rareza determinará cómo depoderan esas son y el número de potenciadores que pueden llegar a tener. Curiosamente, lo que nos equipemos no alterará el aspecto de nuestro personaje, ya que para modificar sus trajes necesitaremos esplaguear sus skins por separado, las cuales no tienen ningún tipo de impacto en nuestras estadísticas y son puramente estéticas. Finalmente, decir que nos ha sorprendido mucho su apartado técnico, con unos escenarios repletos de detalles y elementos que podremos destruir con nuestros golpes. Los modelados de los personajes también están muy logrados, aunque por desgracia no se puede decir lo mismo de sus caras ni de algunos secundarios. Los efectos también nos han gustado mucho por lo elaborados que están y lo numerosos que llegan a ser. Eso sí, actualmente nos rinde todo lo estable que debería, aunque es algo incomprensible, ya que todavía le quedan varios meses de desarrollo y la optimización es algo que siempre se deja para el final. Del sonido nos podemos hablar mucho, ya que la banda sonora nos ha pasado totalmente desapercibida entre efectos y conversaciones, donde sí que destacan gracias a un doblaje inglés excelente con interpretaciones magníficas. Esta sesión con Barbells Avengers solo nos ha servido para confirmar las buenas sensaciones que el juego transmite a los mandos y los auténticos que se sienten sus personajes, lo que es un primer paso muy prometedor que nos anima a mantener nuestras esperanzas en este ambicioso proyecto. Sin embargo, todavía nos quedan demasiadas cosas por descubrir sobre él y la estructura y diseño de sus misiones es probablemente la incógnita principal que esperamos despejar cuanto antes. ¿Estará a la altura de este legendario grupo de héroes? El 15 de mayo, cuando se ponga a la venta, lo sabremos. Muchas gracias por ver este vídeo, amigos de Vandal. Si tenéis preguntas, hacedlas en los comentarios, como siempre, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para las notificaciones del canal y no paréis de jugar. Un saludo, amigos. Hasta el próximo vídeo.